¡El dorado se calla! Polémicas altisonantes Usted tiene que arrepentirse lo que dijo La Papelea Cultural con la Inca En Maldita Suerte Y está la Inca con nosotros, buenas tardes Inca querida, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo están? Bienvenida, un aplauso para la Inca, bienvenida Inca ¿Qué pasa loco? Vamos Inca, va ¿Qué pasa? ¿Me van a proscribir? Vino a trabajar un feriado, gente Doctor, dígame, ¿me van a proscribir a mí también? Estoy re caliente ¿Qué pasó? Pero bueno, no, con esto de Cristina Pero bueno, vamos a hacer lo que podemos Es lo que toca ¿Querés que hablemos de eso? No quiero hablar de eso No, en un momento lo voy a... Habíamos logrado que la gente un poco se evadiera Mira, Inca Y ahora te descargo todo Pero viste, yo soy como ese tío Que todos dicen, me voy a tener las fiestas en paz Y empieza a tirar como palitos, como comentarios Está el Vittel Tonei, está el tío que empieza con los darditos 70 años de peronismo Y la tía empoderada, K, empieza a responderle Entonces ahí hay como una escala, como una guerra fría Y en un momento se va toda la mierda Porque con el alcohol y todo Suele ocurrir No, no es lo que vamos a hacer Vamos a hablar del racismo que sí nos toca Porque en la columna anterior hablamos Tratamos de dejar pedaleando en el aire A los yanquis que nos acusan de nazis Y dijimos, bueno, en Argentina no hay particularmente Una presencia nazi Es un mito, ¿no? Pero claro, algunos en los comentarios de YouTube Dijeron, che, pero somos racistas Y el problema también Y algo que visualicé cuando salen estos yanquis A decir que somos nazis Y que somos racistas porque somos nazis Es que algunos argentinos defienden el país Con una mirada un poco idealizada sobre ese tema ¿No? En plan No, somos un pisol de raza Nosotros no tuvimos esclavitud Por lo tanto no tenemos racismo Está todo bien Somos como muy piolas Muy copados Que a ver Hay algunas cosas que me parece que son reales Pero hay otras dimensiones muy problemáticas De la historia argentina Que tienen que ver con el racismo Que me parece que no está del todo en el tapete Y además me parece que la visión De justamente el racismo no es un issue Como dijo una diputada del Macrimo Que además es académica O sea, si una académica dice eso Ya nos podemos imaginar Cómo viene la cuestión Pero es como una visión muy incluso de Sí, del antiperonismo Porque al antiperonismo No le conviene reconocer Que hay algo del orden del racismo En el antiperonismo Que yo creo que es algo Que ha sido muy estudiado Y que es así Y además mientras pasaba todo esto De los yanquis acusándonos de nazis Y un montón de gente diciendo No, nosotros somos lo más Se está dando junto con el mundial El otro gran acontecimiento cultural Que es Gran Hermano Gran Hermano, claro No, que Gran Hermano efectivamente Tuvo mucho éxito Yo creo que lo que hizo Gran Hermano Fue decir, bueno, vamos a trabajar Para las redes sociales Vamos a hacer un casting Que tome tipos sociales Que generen mucho engagement En la gente Desde el comienzo, ¿no? Estuvo pensado así Estuvo pensado así Del casting, todo ya era así Y funcionó Y si vos ves en general Además targetean a la gente más joven La gente que usa más las redes sociales Como que fueron ahí Como que lograron ese revival Porque vieron que Gran Hermano Ya era una Zanela Que estaba alargando humo negro Ya lograron como revitalizar desde este lado Me encanta cómo habla la Inca Y hay unos personajes Tiago y Daniela Que son dos participantes de origen popular Daniela es de Moreno Creo que Tiago es de González Catán Que además son chicos de tez oscura Que son chicos marrones Tomo la categoría de identidad marrón Que trata de pensar justamente Su colectivo que intenta pensar Cómo se da el racismo particularmente en Argentina En Twitter El nivel de nazismo, muchachos Que hay De Mickey Bainillismo Con los chistes Porque se ve que estos dos personajes Se involucraron sexualmente Se la pasan en un Sodoma y Gomorra Constante Le dan a la matraca Está bien, claro Todo el mundo, Gran Hermano Gran Hermano Para mí la gente Dice Me voy a rascar la bola Y voy a darme a un festín De los placeres de Venus Sin que me pire todo el país Me parece que ese es el plan Pero realmente Y no estoy hablando solamente De las zonas de la deep web En donde yo me suelo meter Reconozco No estoy hablando de libertarios Estoy hablando de cuentas Twisters de jóvenes Haciendo chistes todos Literalmente racistas O sea, denigratorios De mierda Que todos apuntaban a Que son incluso la palabra Negro cabeza Negro villero A la orden del día O sea, no es una interpretación Es evidente Es evidente Se utilizan esos términos Me parecía En un momento digo Bueno, lo voy a probar Y mostrarles la cantidad De Fabs Pero no tengo ganas Como de seguir Como alimentando Porque me parece Que queda claro Que es un tipo De discursividad Que reitero Confíen en que No estoy diciendo Bueno, lo que dijo Un Adorni Dos, tres, cuatro, cinco, seis Con dos Fabs O con dos seguidores No estoy hablando De chistes De un tipo de humor De Twister Eminentemente jóvenes Y de un montón de gente Que opina en redes Con mucho peso Y que no necesariamente Son ni libertarios Ni de derecha Esa es la cuestión ¿No? Y esto me llevó Porque acá viene El salto ensayístico Que ustedes dirán Inca, ¿te parece? ¿No es medio mucho? Quizás te has palopeado Antes de venir al programa Y yo les diré Momento, es la cultura La cultura podemos hacer Todas las conexiones Que querramos Porque hay un relato Que se llama Cabecita Negra De Germán Rosenmayer De 1962 Que se me ocurrió Porque hay racismo Y porque hay una casa En cuestión Y porque hay una sensación De invasión Porque hay muchos chistes Que hacían sobre estos dos personajes De Gran Hermano Que reitero No sé si son buenas personas Malas personas El problema no es ese Porque una persona Si es mala persona Lo bardeás Porque es mala persona No le decís Ven, típico del negro villero Ahí claramente Hay una racialización De las conductas De las personas Que es justamente Uno de los problemas De nuestro país Que venimos arrastrando Entonces La idea de invasión De que el negro cabeza Me viene a invadir Mis buenas costumbres Que me molesta Que me incomoda Eso es algo muy presente Especialmente a partir Del peronismo Y la literatura Bueno, el aluvión zoológico El aluvión zoológico Casa Tomada Ha sido leído En esa clave Si bien Cortázar Dijo que no Que no estaba pensando En el peronismo Pero que sea leído En esa clave Habla un poco De los imaginarios Claro Me acuerdo De la mujer de Nordelta Que también la invadían Su casa Digamos Entre comillas Era con esa Gente que no tenía Moral Ni estética Ni ética La estética Exacto Es como un tópico De la clase media De sus imaginarios De sus miedos Que la literatura Los trabaja muy bien Porque en general Claro Estas cosas emergen Ustedes me dirán Bueno Inca Ver racismo De la gente en chistes Pero el problema Es que justamente El racismo No es algo Que nosotros vamos a Plantear Y vamos a decir Si somos racistas A veces sale mejor En los chistes En la ficción O sea En formas Que son un poco Más oblicuas Con respecto a la literalidad Que a veces Si efectivamente No son literales Pero a veces Justamente Por no ser literales Es donde más Se ve la verdad La literatura Es un poco eso Y Germán Rosenmayer Escribe en 1962 Este relato Para justamente Dar cuenta Como parte De la clase media Se sintió Invadida Y con sentimientos Racistas A partir del peronismo En un momento En que los intelectuales A diferencia De la década Del 40 Y del 50 Empiezan a mirar Con ojos críticos Al antiperonismo Empiezan a mirar Que había Me parece Que acá había Un poco de mugre No era que simplemente Perón Y el peronismo Era todos unos forros Sino que acá Hay algo Medio choti Les cuento brevemente El relato Lo pueden encontrar Porque está subido En todos lados Es medio un clásico De la literatura No necesariamente Peronista Pero que trabaja La cuestión del peronismo Es un señor El tipo En el relato Un tipo Que se llama Lanari Que es como Un típico representante De la clase media Forzada Por supuesto Hijo de inmigrantes Toda esa historieta clásica Que no se puede dormir Sale a pasear Y se encuentra Con una mujer Que el relato Define como Una cabecita negra Una joven Que está Medio borracha En una puerta De un hotelucho Y está ahí Como mal Como gritando Entonces este hombre Le pone como Un billetito Con un cierto Vago sentimiento De caridad Dice el relato Algo así Los típicos sentimientos Entre la piedad Pero ya Desde arriba ¿No? Vieron la típica De bueno Le doy una moradita Macri dándole dos pesos Al chavo Es esa imagen Algo así Por la ventana del auto Sí Y un hombre Un vigilante Justo pasa Ve esa situación E imagina Que el hombre Quiere prostituirla Que la Nari Quiere prostituirla Entonces le dice Bueno Todos a la comisaría Y la Nari Le dice No momento Tengo acá Mi casa cerca Vamos a charlar Más tranquilos Podemos solucionarlo No quería ir a la comisaría Va con esos personajes Con la chica Y con el comisario Y ahí aparece Todo el tiempo El relato A plantear esta cuestión De Qué vergüenza Si llega a su familia Y lo ve con esos negros Dice el relato Y qué humillación Y él Que es una persona Cultivada Y qué podría hablar Con esas personas Bueno Todas Ahí ponen juego De una manera Por ahí medio subrayada Cómo la clase media Visualiza A esos sujetos Y claro Se descubre Que el vigilante Es hermano de la chica Y lo empieza a cagar a palo Porque él se queda Con la imagen De que Le empieza a fajar Se queda con la imagen De que La quería prostituir Hasta que un momento La chica borracha Dicen No, no es este No es él Y ahí bueno Se van Y queda Esta sensación De humillación De quedar totalmente Expuesto Ante una turba Que invade Que lo humilla Y el odio ¿No? Surgimos De la cosa De lo piadoso La humillación Al odio Y fíjense Cómo termina Dice Al otro día Se articula Bueno El odio de clase Dice La chusma Dijo para tranquilizarse Hay que aplastarlos Aplastarlos Dijo para tranquilizarse La fuerza pública Dijo Tenemos toda la fuerza pública Y el ejército Sintió que odiaba Y de pronto El señor Lanari Supo que desde entonces Jamás estaría seguro De nada 62 Antes de la dictadura ¿No? O sea Está bien Ya había pasado La fusiladora Pero Digamos Ahí hay algo Muy interesante Fogwill Ha sido un autor También que pensó Cómo Los obreros Los adolescentes Desempleados Que justamente Sufrieron la tortura De la dictadura Fueron sujetos Que nadie los defendió ¿No? A diferencia por ahí De los artistas Que por ahí Sí hay como una cosa ¿No? Como esa invisibilización Y ese racismo También tiene que ver Con la represión estatal También tiene que ver Con eso Lo que sabemos La violencia institucional De la que nadie habla Cómo se basurea A los representantes populares Desde Grabois Hasta los movimientos sociales Y se conectan Un punto con Cristina Porque parte De la estigmatización De Cristina También tiene que ver Con subrayar Todo el tiempo Que representa Al conurbano africanizado Que representa Al conurbano Que caga en un balde Estoy citando La votan los negros La votan los negros Planeros Cómo pueden ser Tan negros De votar O sea No digo que seas Lo único Pero parte también De la cuestión Y de la estigmatización De los dirigentes populares Peronistas en Argentina De algunos Tiene también que ver Con eso Con subrayar Porque si hay vidas Que no importan O que importan menos Porque son menos lindas Menos atractivas Sí O son liderazgos Menos válidos Porque se sustentan En un voto menos válido Exacto Si hay vidas Que importan menos Entonces quienes defienden Esas vidas También importan menos Claro Para finalizar Otra ficción Que sí también trabajó Y no ninguneó El tema del racismo Fue Ocupas Ustedes recordarán Que está bien Hay una cuestión De amistad Entre Ricardo Que sería el representante De la clase media Y el pollo Que es justamente El chico racializado Pero en un momento Se salta la ficha De que el racismo Sigue ahí operando Que incluso en esa amistad Sí Hay una otra edad Que no termina De resolverse Sí ¿No? Entonces me parece que Lamentablemente Es algo que es muy negado Que nos hacemos los pelotudos Que muy pocas obras Del mainstream Trabajan Pero hay en la historia argentina Algunos tratamientos Y reitero Yo creo que si uno es peronista Es un problema Que te tiene que importar No nos tenemos que comer eso De son boludeces progres Que vienen de Estados Unidos Que están preocupados Por la identidad Nosotros acá No Esas son cosas 1962 O sea Estas son cosas Es parte constitutiva De la identidad De la identidad Y de la política en Argentina No hay manera de entender Y yo creo que no hay manera Tampoco de resolver El tema del desempleo La desocupación Si no resolvemos esto Porque hay cuestiones Que tienen que ver Con el racismo estructural Que hacen que determinados sujetos De la población No se puedan integrar Y es un problema Muy complicado Yo no veo Que haya una posibilidad Mágica y estatal Desde arriba hacia abajo Para resolver esto Pero parece que Y en un contexto Inca vos lo marcabas Al comienzo Cuando te referías A Gran Hermano Eso con lo que convivimos siempre Tal vez en alguna época Había que interpretarlo Me parece que es un poco racista Lo que vos estás diciendo Pero ahora es sin filtro Y habilitado Es como ya parte De la conversación pública Que ese tipo de expresiones Vuelven a ser comunes Normales Y no cuestionadas Sí, totalmente Eso también habla un poco Del clima de época Sí Hay algo que igual Funcionó un poquito al revés Que el remanso Fue un leve interregno Donde estuvo mal decir eso Después por lo general No estaba mal Exacto Por ahí hay momentos En donde políticamente Se puso más sobre el tapete Y además el problema Cuando uno habla de estos temas Dicen Ah, la culpa del blanco Como la idea De que siempre Cuando uno habla de estos temas Lo habla desde un lugar de culpa De cosa culpabilizante No O sea, uno puede hablar Del racismo Desde sentir que es una injusticia De sentir que está mal O que es un problema No necesariamente Siempre se quiere leer esto En términos de todas las críticas Que se le hace El progresismo norteamericano ¿No? De que, bueno El hombre blanco heterosexual Se autoflagela Porque tiene culpa Y eso no le sirve a nadie No, no, bueno Hablemoslo en términos bien políticos Y no tiene nada que ver con la culpa Sino con que no es justo No está bien, digamos Es como así Así que bueno Es estructural Nos toca a todos Pero reflexionar sobre estas cosas Viene bien Y bueno Si miren Gran Hermano No sean tan racistas Hijo de puta Loco Aflojen un poco Aflojen un poquito Son todos Mickey Vainilla Ahora, ¿qué pasó? Es extraordinario La Inca En Maldita Suerte Gracias Inca Un gustazo siempre Yo estudié en la escuela técnica Número 35 Y a través de eso Pude ingresar al autódromo En la ciudad de Buenos Aires Todo lo que uno estudia Y trabaja Termina dando a su fruto Tu sueño Puede ser tu realidad Hacer prácticas educativas En la ciudad Es una realidad